Hola, les doy la bienvenida a mis videos de nutrición. Soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición. Hoy quiero contarles acerca de una hortaliza que pertenece a la familia de las crucíferas, compartiendo propiedades con el coliflor, los repollos y repollitos de brusela. Esta hortaliza se llama brócoli, también conocida como brócoli, brecol o brecoles. El brócoli es un alimento muy completo y nutritivo, con muchas propiedades protectoras y beneficios extras a la salud. Dentro de sus propiedades tienen propiedades antioxidantes, nos protege frente a los radicales libres causantes del proceso de envejecimiento, propiedades depurativas por alto contenido de fibras, es saciante por la gran cantidad de fibras, preventivo del cáncer con efecto protector frente a diferentes cánceres como el de pulmón, próstata, mama, endometrio, útero, estómago, hígado y colon. Este efecto es por la gran cantidad de fibra, antioxidantes y fitoquímicos que presenta y fortalece las defensas del organismo. Más de las propiedades que presenta esta hortaliza es que contiene una elevada cantidad de vitaminas y minerales como vitamina A, betas carotenos, niacina, vitaminas B1, B2, B6, vitamina E, ácido fólico, vitamina C, calcio, filoquinonas. Es la hortaliza con mayor aporte nutricional por unidad de peso comestible. Se puede consumir en todas las edades y favorece a las mujeres embarazadas por su alto contenido en hierro y ácido fólico para favorecer el buen estado de la piel y mucosas. En la menopausia ya que contiene calcio. Sirve para prevenir hemorragias por su contenido en filoquinona la cual es la principal fuente de vitamina K. Es ideal para planes nutricionales para descenso de peso ya que da saciedad y tiene pocas calorías. Indicado para pacientes con hipertensión y colesterol elevado. Para personas con anemia. Protege el aparato digestivo de la bacteria Helicobacter pylori. Sirve como desintoxicante del organismo ya que aumenta la producción de enzimas depurativas. Y para prevenir las cataratas por la presencia de vitamina A. Algunos secretos que hacen más rica a esta superverdura es que medio kilo de brócoli tienen las mismas calorías que 28 gramos de manteca. 200 gramos de brócoli aportan 3 veces las necesidades de vitamina C. Aporta gran cantidad de ácido fólico y hierro esencial para los niños, mujeres y embarazadas y contiene además mucha fibra. Por todos estos beneficios no puedes dejar de consumirla diariamente en tu dieta. Te invito a que si te gustó el video pongas me gusta acá abajo. No te olvides de compartir mis videos y si querés podés seguirme en las redes sociales o contactarme por mail. Abajo del video dejo todos los links. Para finalizar te recuerdo que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado y llevado a cabo por un profesional. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online.